El Barcelona vuelve a cambiar el chip. Se pone el mono de trabajo de la UEFA Champions League para intentar hacer bueno el empate 1-1 ante el Chelsea que cosechó en la ida de los octavos de final en Stamford Bridge. El equipo inglés necesita, al menos, marcar un gol ante los de Valverde para pasar de ronda. Barcelona, Chelsea, alineaciones, hora y lo que hay que saber el Barcelona jugará así ante el Chelsea, Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Pique, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Dembélé, Messi y Suárez. Por su parte, Philips. Estiño no puede disputar la UEFA Champions League al haberla jugado ya con el Liverpool, su anterior equipo. Esta temporada, el partido entre el Barcelona y el Chelsea se disputa el miércoles 15 de marzo en el Camp Nou. A las 8 y 45 horas de España, 7 y 45 en las Islas Canarias, 4 y 45 en Argentina, 4 y 45 en Chile, 2 y 45 en Colombia y 2 y 45 horas en México. Y se podrá seguir en España por Bain Sports.